El personal militar pasará un mes pintando el muro fronterizo en un tramo de una milla en Caléxico, California, para que tenga una mejor apariencia estética. El proyecto usará pintura negra y costará unos 150.000 dólares que saldrán de fondos del CBP. El senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, calificó esto en Twitter como una vergüenza. Leemos su tweet, dice, Un mal uso deshonroso del contribuyente. Nuestro ejército tiene un trabajo más importante que tratar, que hacer que el muro de Trump se vea bonito. Aproximadamente un mes estarían los soldados haciendo las labores para embellecer ese muro. También hay reacciones de parte del congresista por Texas, Joaquín Castro, quien dice los soldados son soldados, no son pintores. Gracias por ver el video.